Caminaremos en fe y no en vista Padre, no hay justo desamparado No hay justo que mendigue paz, Señor El justo por la fe vivirá, Padre Tú nos enseñaste a caminar En caminos de fe, bendito Dios No caminaré en vista, Padre Si no caminaré en fe, bendito Dios Estos pasos de fe Me lo enseñaste tú Solo tú Solo tú, Padre Solo tú, Padre Empieza a caminar en fe, iglesia La fe mueve montañas Camina en fe, amada iglesia El justo por la fe vivirá No camines en vista Camina en fe Y por la fe verás la gloria del Padre Yo caminaré Yo caminaré Solo contigo Estos pasos de fe Y lo enseñaste tú Mi amado Dios Mi amado Dios No hay justo desamparado No hay justo desamparado Ni justo que mendigue el Padre Ni justo que mendigue el Padre Muévete en fe Muévete en fe, iglesia Por tu fe serás contado La fe sin obras es muerta Todo se mueve a través de la fe La fe trae glorias Glorias venideras Sobre tu vida No te rindas Sigue caminando en fe Camina en fe Yo caminaré Solo contigo Estos pasos de fe Me lo enseñaste tú Mi amado Dios Mi amado Dios Yo caminaré Solo contigo Estos pasos de fe Me lo enseñaste tú Mi amado Dios Mi amado Dios No hay justo desamparado Ni justo que mendigue el Padre El justo por la fe Mi amado Dios Mi amado Dios Mi amado Dios Mi amado Dios Siga avanzando por la fe Siga avanzando por la fe No te detenca Mi amado Dios 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 Siga avanzando por la fe Mi amado Dios Mi amado Dios Siga avanzando por la fe ¡Suscríbete! 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 Se burlan de los soñadores Se ríen de los soñadores Aunque cae las lágrimas No te rindas soñador Aunque duele el corazón No te rindas soñador Aunque muchos se levanten contra ti Aunque muchos se burlen de ti No renuncies No renuncies a tus sueños No renuncies Aunque tienes que caminar llorando Aunque tienes que caminar Con las lágrimas en los ojos Pero son los sueños de parte de Dios Para nuestras vidas Él nos enseñó a pelear Él nos enseñó a creer Falta poco por llegar Iglesia Falta poco por llegar Abraza tus sueños ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! De mis lágrimas, no me rendiré, mi Dios, aunque me duele el corazón, no me rendiré, mi Dios, aunque se burlen de mí, no me rendiré, mi amado Dios, aunque se ríen de mí, no me rendiré, mi amado Dios, ¿cómo voy a rendirme, si me enseñaste esto a pelear? ¿Cómo voy a rendirme, si falta poco por llegar? No me rendiré, no me rendiré, mi amado Dios, no me rendiré, No me rendiré, mi amado Dios, falta poco, iglesia, la mente está cerca, no renuncies, Abraza tus sueños, llega, llega, a ver los sueños hechos realidad, No te rindas, no te rindas, iglesia amada, te he hecho realidad esos sueños en tu vida, No te rindas, aunque caen mis lágrimas, no me rendiré, mi Dios, aunque me duele el corazón, No me rendiré, mi Dios, aunque se burlen de mí, no me rendiré, mi amado Dios, Aunque se ríen de mí, no me rendiré, mi amado Dios, ¿Cómo voy a rendirme, si me enseñaste esto a pelear? ¿Cómo voy a rendirme, si falta poco por llegar? No me rendiré, no me rendiré, mi amado Dios, no me rendiré, no me rendiré, mi amado Dios, José nunca renunció a sus sueños, aunque se burlaron de él, aunque se rieron de él, Pero él miró, sus sueños hechos realidad, mira tus sueños hechos realidad, iglesia, Aunque tienes que llorar, aunque tienes que llorar, llorar, aunque tienes que sufrir, sufrir, Pero no renuncies, pero no renuncies, levántate y sigue caminando, sigue caminando, iglesia, ¿Cómo voy a rendirme, si me enseñaste esto a pelear? ¿Cómo voy a rendirme, si falta poco por llegar? No te rindo, no te rindo, no me rendiré, no me rendiré, mi amado Dios, No me rendiré, falta poco, falta poco, no me rendiré, mi amado Dios, ¿Cómo voy a rendirme si me enseñaste tú a pelear? ¿Cómo voy a rendirme si falta poco por llegar? No me rendiré, no te rindas, no me rendiré mi amado Dios No te rindas, no me rendiré, no me rendiré mi amado Dios Esos sueños ya son realidad, disfruta de tus sueños No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas Yo no temeré Señor Yo no temeré Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Quien hizo los cielos y la tierra Debajo de tus alas estaré seguro padre Yo no temeré Señor Yo no temeré padre al terror nocturno Yo no temeré Aunque pase por el valle de sombra Aunque pase por el valle de muerte Yo no temeré padre Porque tú estás conmigo bendito Dios Mi corazón no temerá papito lindo Porque tú vas delante de mí padre Tú cuidarás de mí bendito Dios Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré papito lindo En tus manos estoy seguro amado Dios Adórale al padre Adórale Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Hace lo que pase Yo no temeré mi Dios Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Hace lo que pase Yo no temeré mi Dios Aunque ante el valle de sombra Mi corazón no temerá Aunque ante el valle de sombra Mi corazón no temerá Aunque ante el valle de sombra Mi corazón no temerá 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 Porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo Aunque se levanten los vientos Aunque se levanten las tempestades Yo no temeré, Padre, yo no temeré Aunque no tenga fuerzas, mi corazón no temerá Seguiré avanzando, seguiré creyendo, bendito Dios Pase lo que pase, venga lo que venga Mi corazón no temerá, mi corazón no temerá, Padre Porque tú eres mi soporro y mi fortaleza, bendito Dios Tú eres mi Padre, contigo estoy seguro Contigo estoy seguro, bendito Dios Yo no temeré, yo no temeré Seguiré avanzando, seguiré creyendo Seguiré caminando en fe, Padre Aquí estoy Yo no temeré Yo no temeré Pase lo que pase Pase lo que pase Yo no temeré, mi Dios Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré, mi Dios Aunque ande en valle de sombra Mi corazón no temerá Aunque ande en valle de muerte Mi corazón no temerá Aunque ande en valle de sombra Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá Porque tú estás conmigo No temas iglesia Dios está contigo Él nunca te ha desamparado Él nunca te ha dejado solo No tengas miedo Cruza ese desierto Llega la tierra prometida El Padre cuidará de ti El Padre te protegerá No estamos solos Dios está con nosotros No tengas miedo No tengas miedo No temas iglesia Aunque ande en valle de sombra Mi corazón no temerá Aunque ande en valle de muerte Mi corazón no temerá 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 Porque tú estás conmigo Cuando Josué empezó su llamado Tuvo miedo, pero el Padre le dijo No temas, no desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas Dios te añade fuerzas Mi corazón no temerá Dios pone fuerzas sobre tu vida Mi corazón no temerá Empieza la obra Mi corazón no temerá Vence al miedo Porque tú estás conmigo Dios está contigo No temas Tú estás conmigo Te dice papá Yo soy la vida Vosotros el pampano Separado de mí Nada podéis hacer En esta vida Separado de ti, Padre ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor? ¿A dónde iría yo? Si tú no estás conmigo, Señor Mi vida no tendría sentido, Padre Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada, Señor Separado de tu presencia ¿Qué sería de mi vida, Padre? No me sueltes, Padre ¿Para qué quiero la vida? Si tú no estás conmigo, Señor Si tú no estás conmigo, Señor ¿Para qué quiero el talento? Si yo no te puedo adorar, Padre Hay un silencio en mi corazón Cuando tú no estás conmigo, Señor Cuando tú no estás conmigo, Padre Hay un vacío dentro de mi alma Cuando tú no estás conmigo, Padre Separado de tu amor Separado de tu amor ¿Qué sería de mí? Separado de tu amor ¿Qué sería de mí? Me moriría, mi Dios Si tú no estás junto a mí Me moriría, mi Dios Si tú no estás junto a mí ¿Para qué quiero la vida? Si tú no estás junto a mí Si tú no estás junto a mí ¿Para qué quiero el talento? Si no te puedo adorar Hay un silencio en mí Si no tengo tu amor Hay un silencio en mí Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor, Señor Mi vida no tiene sentido, Padre Mi vida no tiene sentido, Padre Si no tengo tu presencia ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí, amado mío? ¿Para qué quiero la vida? 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 Si tú no estás junto a mí, me moriría mi Dios, si tú no estás junto a mí. ¿Para qué quiero la vida? Si tú no estás junto a mí. ¿Para qué quiero el talento? Si no te puedo adorar. Hay un silencio en mí, si no tengo tu amor. Hay un vacío en mí, si no tengo tu amor. ¿A qué le sirve al hombre construir algo? Si Dios no está ahí. ¿A si el hombre ganar el mundo entero? Si Dios no está ahí, de nada sirve iglesia. Sin Dios no somos nada. Sin Dios hay un vacío en nuestro corazón. Sin el Padre, nuestra vida no tiene sentido. Sin ti no soy nada, Padre. ¿Para qué quiero la vida? Si tú no estás junto a mí. ¿Para qué quiero el talento? Si no te puedo adorar. Hay un silencio en mí, si no tengo tu amor. Hay un silencio en mí, si no tengo tu amor. ¿Para qué quiero la vida? Si tú no estás junto a mí. ¿Para qué quiero el talento? Si no te puedo adorar. Hay un silencio en mí, si no tengo tu amor. Hay un silencio en mí, si no tengo tu amor. Cesar tus pecados. Él será fiel y justo para perdonarte. Padre, perdónanos. Hemos lastimado tu corazón. Te hemos fallado, bendito Dios. Esta falta me está consumiendo, Padre. Me está llevando a la soledad. Perdona mis ofensas. Perdona mis iniquidades, Padre. Ayúdame, ayúdame, Padre. Este dolor me está consumiendo, este dolor me está consumiendo. Este dolor me está llevando a la soledad, bendito Dios. Perdóname, perdóname. Cuando no siento tu presencia. Cuando no siento tu presencia. Hay un vacío dentro de mí, Padre. Ayúdame a salir de este silencio, bendito Dios. Perdóname, perdóname, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Yo te fallé. Este dolor está matando a mi corazón. Este dolor me está llevando a la soledad Este dolor me está matando mi corazón Este dolor me está llevando a la soledad Ya no quiero más vivir en esta soledad Ya no quiero más vivir en este dolor Ayúdame, ayúdame mi Señor Ayúdame a levantarme de este dolor Ayúdame, ayúdame mi Señor Ayúdame a levantarme de este dolor Cuando el hombre falla El corazón duele Cuando uno le falla al Padre Hay un vacío dentro de nosotros Ayúdame, Padre Ayúdame, Señor, a levantarme de este dolor Ayúdame, Padre, a levantarme Con tus manos sobre mi vida Levántame, Señor Restaúrate, Padre, ya no quiero vivir en esta soledad Perdóname, perdóname, Señor Yo te fallé, restime tu corazón Perdóname, perdóname, Señor Yo te fallé, restime tu corazón Este dolor está matando mi corazón Este dolor me está llevando a la soledad Este dolor está matando mi corazón Este dolor me está llevando a la soledad Ya no quiero más vivir en esta soledad Ya no quiero más vivir en este dolor Ayúdame, ayúdame, mi Señor Ayúdame a levantarme de este dolor Ayúdame, ayúdame, mi Señor Ayúdame a levantarme de este dolor Cuando Pedro falló al Padre Lloró amargamente Porque su corazón se sentía morir y desfallecer Madre Angel Padre, perdóname, 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 perdóname Ya no quiero más, vivir en este dolor Ayúdame, ayúdame mi Señor Ayúdame a levantarme de este dolor Ayúdame, ayúdame mi Señor Ayúdame a levantarme de este dolor Ya no quiero más, vivir en esta soledad Ya no quiero más, vivir en este dolor Ayúdame, ayúdame mi Señor Ayúdame a levantarme de este dolor Ayúdame, ayúdame mi Señor Ayúdame a levantarme de este dolor Gracias Padre, por levantarme y abrazarme Señor Ayúdame, ayúdame mi Señor Para que no me olvide de tus promesas Mi Dios, los llevaré muy dentro Para que no me olvide de tus promesas Mi Dios, los llevaré muy dentro Yo esperaré, rendido a tus pies Yo esperaré, postrado a tus pies Mi corazón, los llevaré muy dentro Mi corazón, los llevaré muy dentro Para que no me olvide de tus promesas Mi Dios, mi Dios, los llevaré muy dentro Y dentro de mi corazón Y dentro de mi corazón Para que no me olvide de tus promesas Mi amado Salvador Los llevaré muy dentro Y dentro de mi corazón Para que no me olvide de tus promesas Mi Dios, los llevaré muy dentro Y dentro de mi corazón Yo esperaré, rendido a tus pies Yo esperaré, postrado a tus pies Mi corazón te ama y nunca dejaré de creer Para que no me olvide de tus promesas, mi amado Salvador Nos llevaré muy dentro, y dentro de mi corazón Para que no me olvide de tus promesas, mi amado Salvador Nos llevaré muy dentro, y dentro de mi corazón Para que no me olvide de tus promesas, mi amado Salvador Nos llevaré muy dentro, y dentro de mi corazón Para que no me olvide de tus promesas, mi amado Salvador Nos llevaré muy dentro, y dentro de mi corazón Yo esperaré rendido a tus pies Yo esperaré postrado a tus pies Mi corazón te ama, y nunca dejaré de creer Nunca dejaremos de creer y de confiar en tus promesas, Señor Los cielos se abrieron Y una voz Dijo Este es mi hijo amado En quien yo tengo complacencia Padre de los cielos Solo en ti confiamos Venimos Venimos delante de ti, bendito Dios Para que nos ayudes Y nos des las fuerzas Mi corazón, Padre Se siente morir Padre de los cielos Soy tu hijo, Padre Vengo con mis manos levantadas Socorre Socorreme, Padre Me acerco a ti, bendito Dios Pedirte un abrazo, Padre Me siento morir Me siento morir, Padre Ayúdame Ayúdame Necesito un abrazo de ti, Padre Necesito morir, suelo en ti, bendito Dios Necesito las nuevas fuerzas, Padre Ayúdame 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 Sin ti no soy nada, Señor Sin ti me siento morir Sin ti, Padre Ayúdame 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 morir y padre y de los cielos ayúdame socórreme señor me acerco a ti a pedirte un abrazo mi corazón se siente morir necesito un abrazo de ti necesito consuelo mi Dios necesito un abrazo de ti necesito consuelo mi Dios yo sin ti yo no sé qué haría yo sin ti yo no sé si viviría solo abrázame solo abrázame yo no sé yo no sé no sé nuestro socorro nuestro socorro no sé yo no sé no sé yo no sé tendrá socorro para ti socorro para ti abrázame 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 Mi corazón se siente morir Y Padre, y de los cielos Ayúdame, socórreme Señor Me acerco a ti, a pedirte un abrazo Mi corazón se siente morir Necesito un abrazo de ti Necesito consuelo, mi Dios Necesito un abrazo de ti Necesito consuelo, mi Dios Yo sin ti, yo no sé qué haría Yo sin ti, yo no sé si viviría Solo abrázame Señor Solo abrázame Señor Necesito un abrazo de ti Necesito consuelo, mi Dios Necesito un abrazo de ti Necesito consuelo, mi Dios Necesito consuelo, mi Dios Yo sin ti, yo no sé qué haría Yo sin ti, yo no sé si viviría Solo abrázame Señor El Padre te abrazara Solo abrázame Señor El Padre abrazara tu vida Abrazara tu casa Solo abrázame Señor El Padre abrazara Todo de ti Solo abrázame Señor Recibe el abrazo del Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre de los cielos Gracias Papá El amor todo lo soporta El amor todo lo puede El amor es una pasión ¿Quién me podrá separar de tu amor, Padre? ¿Quién me podrá separar de este amor, bendito Dios? Aunque nadie me entienda Aunque nadie me comprenda, Padre Lo que yo siento por ti Es todo, bendito Dios Es todo, Padre Cada día te amo más Cada día me enamoro más de ti, bendito Dios Te amo, Padre Tú eres todo para mí, bendito Dios Aquí está mi vida Aquí está mi corazón, Padre Solo para ti, bendito Dios Te amo con todas mis fuerzas, Padre Te amo con todo mi corazón, Padre Padre Mi corazón Cada día te ama más, mi Dios Cada día te adora más, mi Dios Yo sin ti 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 Mi corazón Mi corazón Cada día te ama más, mi corazón Mi corazón Cada día te ama más En medio de las tempestades En medio del desierto, padre He aprendido a parte, bendito Dios Mi corazón entendió Que sin ti no soy nada Que sin ti no soy nada, padre Te amo, bendito Dios Te amo con todas mis fuerzas Mi corazón Cada día te ama más, mi Dios Cada día te adora más, mi Dios Yo sin ti me moriría Yo sin ti me moriría Mi corazón Cada día te ama más Mi corazón Cada día te ama más Mi corazón Yo sin ti me moriría 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 Mi corazón Mi corazón Cada día te ama más Mi corazón Mi corazón Cada día te ama más Nunca Nunca Dejaremos De amarte, Señor De amarte, Señor Conozco De amarte, Señor Mi corazón Gracias.